¡Dale! Por favor a los niños se pueden colocar la pista porque vamos a proceder a una exhibición de deportistas, profesionales, en este ámbito por favor, todos los estudiantes en la pista Está muy bueno el Fernandito, ¿qué dice Fernandito? ¡Cuarto! ¡Sos un culia! ¡Está gordo! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Oh! ¡Escayo! ¡Escayo en Gerd! ¡Está borracho el novio! ¡No! ¡Escayo! ¡No! ¡Gracias! El BMX se basa mucho en la creatividad ¡Ja, ja, ja! ¡No! 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 No! Malo, malo, malo no es Gino Malo, 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 malo Malo, malo, malo Malo, 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 malo Malo, malo, malo 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 ¡Gracias!